Y aquí está su principal rival, Linda Cerruti, la italiana, que parte con el tercer mejor crono de la preliminar. Ella sí vio los 90 puntos, tiene una coreografía fantástica. La verdad que se nota muchísimo la mano de Ngana Máximova, la magnífica coreógrafa, la rusa, que está trabajando con el equipo italiano. Música de Philip Glass para el ejercicio de Linda Cerruti, muy muy diferente a lo que hemos visto en Cristina Salvador. Música de Philip Glass 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 La verdad que es un solo novedoso, muy diferente a todos los demás que hemos visto. Mucho más divertido, muy dinámico. Ahí tienen a Tomamatsu, una de las entrenadoras del equipo italiano. Muy bonita la coreografía, sobre todo la primera figura de la rutina. Y va a estar muy complicada la medalla, Linda Cerruti, que ha dado también un salto de calidad. La verdad que todo el equipo italiano, después de esa brillante clasificación para los Juegos Olímpicos, la competición por equipos, pues el plus de emotividad ha sido tremendo. Se notan, se notan la manera de nadar, salen con muchísima más confianza. La linda Cerruti que hace dos años en Berlín apenas alcanzó los 89 puntos y medio, que aquí ya ha visto los 90 y yo creo que va a superar otra vez esos 90 puntos. Vamos a ver, porque está en juego la medalla de bronce. Vamos a ver la nota de Linda Cerruti. Pues ahí está, ha mejorado lo de la preliminar. 90-433, medalla de bronce para Linda Cerruti, que ha aumentado un poquito más la ventaja sobre Cristina Salvador. Un punto y dos décimas, mejor que Cristina Salvador, que termina...